Buenísimo No manches, no le di Guau, ese gol Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Nooo, otra vez Ay, me destruyó Ay, ese partido estuvo intenso, eh, quiero la revancha No manches, jugamos bien, pero... Yo apenas le pegué ahorita No se me jale un poquito de problema No tanto Vale Súper, cobre Si son los mismos Ay, se las entré Ay, no me dio Ay, no me dio Ay, no me dio Ay, no me dio Pero estuvo en la dominada, no? No me la llevo, sí Ay, no me la llevo, sí Mira Mira De control Ni Messi Oh, ahí ¿Viste? Lo roto y ya se lo remate Ajá Me metí con todo y con el carro a la... Con sin nada Bueno Remata, remata ¿Viste eso? No hombre, están... que no tienen oportunidad Digo, no se lo esperaban... Camarada No, no No, macho Note Quiero Seguir Debo el bolazo ¿Qué hubo? ¡Oh, su! ¡Casi! ¡Métela, métela! ¡Sí! ¡Ah, no! Chale, chale... ¿Tú conreír? Métete, métete la gorrilla Bueno, no tan literalmente, pero... Bueno, supongo que lo hiciste bien ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! Ahí sí la salvaste Como que la regaste y luego la salvaste De jugar contigo es tan divertido, ¿eh? Una montaña rusa de emociones Yo me la rego todo chiripa, aunque es que Cuando le pego es porque... Oye, aguanta ahora, ¿no? Se va al traste ¡Métela, métela! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ay, la sacaron! ¡Pum! ¡Golazo beso! ¿Desde dónde? Ahí está ya ¿Qué tiro, eh? Con cuanta precisión ¿Desde dónde? ¿Desde mi portería? No, no le digo No, no le digo No, no le digo No, no le digo Estoy impresionado, vamos 4-1 Contra los que nos ganaron 2-0 en la pasada Seguiré, está mal ¡Excelente! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy, cañones! ¡Siete tiros a gol! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no!